Que a mí me preguntan, y esto puede traer controversia y yo lo sé, pero a mí me preguntan quién realmente empezó el momento de hacer trap music en Puerto Rico. Y yo siempre voy a decir que fue Fly, el primer artista en español que yo escuché haciendo los Fález Kaisa, y tú le produciste a él todavía estando en la high school, si no me equivoco. Este, no, no, fue al año de yo salir de, las pistas que salieron en mi placement con Fly, mi placement con Alex Kaisa fueron pistas que yo había hecho en la escuela superior, pero si no, eso fue mi botella. Y más allá de eso, Mike, fue de los primeros que yo escuché, y darle duro de él y que a la gente le gustara, que la gente puede hablar que se inventaron el trap, o que lo pegaron, o qué sé yo qué carajo, pero estoy hablando de 2000, yo todavía estaba en la escuela, 2013, 2014. Sí. 2013, 2014. Este, la gente, a veces, uno, a veces quiere ponerse técnico y decir, no, porque, para cuando Pistolón, que Pistolón fue el primer trap, pero Pistolón no era, eso no era una pista de trap. La gente dice, no, porque tiene el patrón del bajo y del clap y los hi-hat, este, de traps, o eso lo hace trap. Pero eso no era, eso no era un tema de trap. O sea, Puerto Rico no es por menospreciar la escena musical ni la gratividad, ni el talento de los, este, mis colegas puertorriqueños. Pero, Puerto Rico, por un montón de tiempo, se mantuvo, en, haciendo instrumentales, como noventosas, este, 2001, 2002, como de Nueva York, ese tipo de rap. Y, yo me acuerdo, cuando nosotros empezamos a hacer la música así, mucha gente nos miraba como que, estos charros, eso no es música que se escucha en Puerto Rico. Sí, todavía estaba el rap de, bien elaborado, con pianos, y baterías bien, como un boom-bap, pero con pianos y cosas, bien melódicas, no era como que tanto de calle, ni, 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 ni más fuera de las normas. Sí, no, no, yo, no, no, o sea, no, no me gusta decir que nosotros fuimos los primeros en hacer trap, pero, me puedo dar, o sea, piedras en el pecho, que, si no fuera porque nosotros empezamos a hacer, este, trap, o, a tratar de modernizar la forma en que se hace el rap, borigua. Este, pues, mucha gente nos miraba como que las baterías tampoco para, sí, para atreverse, sí, no, para atreverse. Mira, una pregunta.